A ver, escúchenme bien, yo no estoy en contra ni a favor de todo lo que está sucediendo, yo nada más quiero aclararles algo, ¿por qué mejor todas esas personas que empiezan a difundir videos que X, que hay muchas cosas que la neta hasta ya me fastidió TikTok, pero a ver, ¿por qué no hacen viral o por qué no comparten los videos que verdaderamente valen la pena? Que es de las personas que secuestran, que roban, de las personas que son feminicistas, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué eso no lo hacen público? ¿Por qué ahí no encuentran el culpable bien? ¿Por qué nada más dicen, ah, ya, ya y ya, se acabó todo eso? No, chicos, hay muchas cosas verdaderamente que uno puede decir, meter este, ustedes me entienden, también hay personas, o sea, chavas, chavos, que tienen a sus sugar daddies, hasta los presumen y no sé qué tanto dicen de ellos, y tienen 16, 17 años, 18 y ya están con unos señores más grandes, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué no hablan de eso? Y yo la neta sí, yo les estoy diciendo esto porque a mí ya me fastidió que me mandan mensajes, pero así biblias, biblias de mensajes, diciéndome groserías, diciéndome esto, diciéndome el otro, yo por eso les digo, yo no estoy a favor ni en contra de nada. ¿A ti qué te parecería mejor? ¿Quisieran viral qué? ¿Un video de qué? De los, de los que asicininan a las chavas, ¿no? De los feminicistas, ¿sí se dice así? Sí, feministas. Feminicistas, de los que roban, de los que secuestran, una mamada nada más suben por eso y están molestia y molestia y molestia y molestia, como el este, el Carvajal, ¿cómo se llama? Jorge Carvajal, ¿o cómo? Diren, yo sé que tiene él muchas vistas, tiene muchos seguidores, yo no tengo la dicha de conocerlo, hasta apenas lo empecé a conocer, creo que es de lo único que ahorita está hablando, de lo único que ahorita se está metiendo, que hable de sus temas, que hable cuando él le pagaba a los muchachitos. Y les voy a mostrar un mensaje, que hace tiempo a mí me mandó, para que no digan que les estoy mintiendo, que mejor se ponga a decir eso, porque hay muchas personas que avientan la piedra y esconden la mano, y son muchas personas de las que están subiendo los videos. Aquí todos siempre vamos a tener cola que nos pise, no simplemente unas personas, aquí todos tenemos cola que nos pise, y de verdad, ya déjense de andar inventando chismes, de andar inventando cosas que ya, ya pasó hace años, ya, ya quítense eso, no lo estoy diciendo por todos, nada más lo estoy diciendo por las personas que están haciendo esos videos. Neta que TikTok ya me tiene hasta aquí, de esto, y el otro, y el otro. Yo les voy a enseñar los mensajes sin neta. ¿Saben dónde los voy a publicar? En Instagram. Aquí abajito, en la cajita de descripción, siempre les dejo mis redes sociales, pero estoy en Instagram como martinbenites con ZOFF, y en Facebook estoy igual, pero aquí abajito siempre les dejo los links, ¿vale? Ya hay que cambiar de tema, nada más era lo único que les quería decir, y ya lo dije.